Muy buenas tardes amigo Antonio López Moreno, es un gusto poder saludarte y también saludar a todo el auditorio. Déjame comentarte que el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya tuvo la primera reunión con el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartelt, para la creación de la empresa estatal que producirá energía con paneles solares que se instalará aquí en Sonora. En una rueda de prensa ofrecida esta mañana en Hermosillo, Alfonso Durazo aclaró que esta reunión se realizó el sábado en municipio de Puerto Peñasco, esto aprovechando la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde detalló que ya se tiene un terreno de 2.000 hectáreas precisamente en Puerto Peñasco, donde se estarán instalando estos paneles solares y para esto se tendrá una inversión de 2.000 millones de dólares. Además informó que se acordó que la empresa será propiedad de CFE con el 56% de las acciones y el gobierno del estado de Sonora tendrá un 44% de las acciones, es decir que tendría dos dueños. Aclaró que la energía que se exceda se venderá a los estados de Baja California y Baja California Sur y que finalmente el beneficio será en las facturas de las familias de más bajos recursos, donde se verá una disminución importante. Adelantó que la próxima semana, el día martes, sostendrá una nueva reunión con el personal de CFE en Palacio Nacional, donde ya se avanzará en el plan operativo y jurídico que dijo avanzará junto con el plan de instalar los paneles solares. Dijo que se está trabajando con investigadores de la Universidad de Sonora y de la Universidad Nacional Autónoma de México y que ya la próxima semana darán más detalles sobre los resultados de esta reunión. Ya por otro lado, te platico, Tony, en otros temas, el gobernador electo anunció que este martes, es decir, el día de mañana, se reunirá en Sonora con todos los gobernadores electos del Pacífico Norte del país para analizar tres temas. Uno, potenciar el mar de Cortés y todos sus beneficios, dos, ver el tema de la seguridad y tercero, un plan de infraestructura regional que ayuda a mejorar la competitividad de esta zona. Además, dijo que ya presentó el plan carretero a Banobras en una gira que tuvo a la Ciudad de México y donde dijo, pues se contemplan varias obras carreteras, entre ellas, la carretera de Hermosillo a Chihuahua, que sería por la Sierra de Yécora, y también dijo que ya acordó con la Fiscalía General de la República el crear una delegación modelo en el estado de Sonora, la cual se pueda replicar en otros estados del país. Ese es el reporte que te tengo esta tarde, Tony. Muy buen día. Muchas gracias, Gerardo, por la información muy completa.